Llena tu boca con frases de miel Dime palabras que me hagan creer que me amas Y que sigo siendo el amor de tu vida Busco un pretexto para regresar Aunque yo sé que eso no va a pasar Es muy cierto que cada quien vive su propia mentira Cuando voy a entender que mi amor para ti No significa nada Que ningún efecto causaban en ti Los besos que te daban Quedarme contigo no tiene sentido Sé que es un error Cuando voy a entender que es mejor terminar Con lo que te hace daño ¿Cómo pude creer en esa tonta idea De soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba Todo el corazón? Si yo ya sabía que esto pasaría El culpable soy Dios Cuando voy a entender que mi amor para ti No significa nada Que ningún efecto causaban en ti Los besos que te daban Quedarme contigo no tiene sentido Sé que es un error Cuando voy a entender que es mejor terminar Con lo que te hace daño ¿Cómo pude creer en esa tonta idea De soñarme a tu lado? ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba Todo el corazón? Si yo ya sabía que esto pasaría El culpable soy Dios ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba Askingle a tu lado ¿Qué diablos pensaba cuando te entregaba Todasi a tu lado En la tonta idea Si yo ya sabía que esto pasaría En la tonta idea ¿Quéлавaltro кажется en la noche En la tonta idea O sea que me受aló ¿Quéäl тебе pareceод Nerda Es cambio Es 걱úlaste en mi vida ¿Qué96